Bueno, Andy Muschietti es argentino y llega a la segunda parte del capítulo final de It, el payaso Pennywise que llega a los cines con un despliegue impresionante, Marce, de este desenlace basado en Stephen King. Este es el desenlace de una película que a él le había tocado prácticamente por un azar y donde hizo muy buen trabajo. De hecho, había recaudado la película, la primera parte, 700 millones de dólares. Esto le permitió a él tener más presupuesto, tener más libertades y mejorar ya un elenco sumamente atractivo. El guionista de la película anterior, en este caso Reincide, Gary Doberman, que también había hecho el guión de Annabelle. La historia es, 27 años después, vuelve a haber crímenes en el pueblo de Derry y allí es donde estos amigos que 27 años antes estaban traumados por haber enfrentado al payaso It, deciden, por una promesa que habían hecho, volver, volver a enfrentarlo. Pero también hay un aspecto, por más que es una película de género, indudablemente, donde uno se asusta y hay un montón de situaciones que funcionan desde el objetivo del terror, también hay un aspecto que creo que es valioso de la película, Marce, que tiene que ver con cómo habla y cómo dialoga en cada uno de los personajes el pasado que los acecha y el presente. Y cómo fue su vida traumada a partir de este payaso que ya seguirá revelando qué es en realidad. Si es más fantasmagórico, si es más un asesino serial y etcétera, que quedarán en los espectadores. La película dura dos horas, casi tres horas dura la película. Y lo que tiene de excesivo lo tiene por momentos como un mérito y por momentos no termina de funcionar. El despide de efectos, de realización, de fotografía, de actuaciones es un lujo. Tenés participaciones y cameos desde, y esto es un spoiler, pero vamos a decirlo porque es atractivo, desde Peter Bogdanovich, desde el propio Muschietti, desde el propio Stephen King y un elenco realmente muy atractivo. Es cierto que le gustó a Stephen King. Sí, Stephen King estaba fanatizado y además haciendo mucha publicidad. Porque en general no le gustan las versiones cinematográficas de sus obras. Sí, como todo escritor que cree que de alguna manera la obra escrita a veces no le hace injusticia las adaptaciones audiovisuales. En este caso sí le gustó tanto que tiene una firma a los Hitchcock, tanto el director como Stephen King. Y el elenco, que quiero nombrarlo porque está Jessica Chastain, está Bill Hader, el protagonista de la gran serie Barry, de la cual ya hablamos. Bill Skargard, que es el hijo de Alexander Skargard, el protagonista de Big Little Life. Y el nieto de Stellan Skargard, el actor de Chernobyl, entre otras, de River, por ejemplo, una gran serie, que forman parte de un elenco donde también actores de Stranger Things como Finn Warhart forman parte del elenco y James McAvoy también actor por demás conocido de varias películas también del género de X-Men. Así que realmente es una película muy atractiva, excesiva, es verdad, pero con méritos indudables de Andy Muschietti, un argentino marce que, como pocos, va a tener un carrerón en la industria del cine. Está garantizado por su talento que se ve en It Chapter Two. Y es nuestro. Sí, es nuestro. Y es nuestro.